¿Qué son los recursos financieros que cada año son aprobados por el Congreso de la República? Son fundamentales para poder encauzar una ruta estratégica. El presupuesto y los recursos son básicos para que las acciones de un gobierno puedan ser una realidad, para que las acciones que el gobierno decide impulsar puedan tener una verdadera respuesta a las necesidades de una población. Para el caso de Guatemala, el presupuesto de ingresos y ingresos del Estado era con una vertebral para la ejecución de cualquier política política que se contenta con la voluntad política de los servidores públicos. Por esa razón, nuestra administración de gobierno, que finalizará en 135 días, dejará para la historia del país una metodología altamente participativa para la formulación del presupuesto general del Estado. Una metodología altamente participativa. Esta metodología, a la cual hemos denominado presupuesto abierto, nos permitió durante cuatro años consecutivos la discusión objetiva de techos indicativos de las entidades públicas para que éstas juntan con su mandato ante la sociedad. Desde el 2016, tomamos la firme decisión de invitar a los diferentes sectores del país para participar de múltiples talleres y lo hicimos con una sola finalidad, priorizar y consensuar presupuestos coherentes por cada institución y así coadrubar al cumplimiento de nuestra política general de gobierno 2016-2020. De todo corazón, anhelamos que el gobierno entrante, encabezado por el doctor Alejandro Yamatri, cuente con un presupuesto digno, coherente y objetivo con la realidad nacional. Ahora más que nunca, Guatemala necesita recursos financieros suficientes para continuar impulsando el verdadero desarrollo. Pero sobre todo, necesitamos de unidad nacional y voluntad política para consolidar una guatemala próspera y competitiva. Me siento satisfecho porque esta propuesta es producto del consenso de todos los actores que participaron de la metodología de presupuesto abierto 2019. Gracias por ver el video.